Ya, muy bien. Este laboratorio es en complemento a lo que habíamos visto del método de contenido de humedad, de lo que sería un método químico, ¿no? Este es el laboratorio número 4, contenido de humedad, pero el método sería SPID, ¿sí? Este tendría, aquí ya sí podría, perdón, la compañera que está grabando, inicia la grabación. Ah, ya, muchas gracias. Este laboratorio 4 va a tener en el punto 1 como norma de referencia la ASHTOP D217. El objetivo es determinar el contenido de humedad de los suelos mediante el probador de humedad a base de carburo de calcio para que 26 gramos de suelo que se introduce al equipo con 24 gramos de carburo de calcio haga ese aumento de presión y nos pueda reflejar en el manómetro lo que sería el contenido de humedad. El fundamento teórico. El equipo SPID es un medidor, ¿sí? Es un medidor de humedad para suelos, arenas, polvos, áridos, hormigón, carbón y eso, ¿sí? Este equipo SPID es un instrumento universalmente utilizado para la medición del contenido de humedad en diversas industrias y en materiales como soleras, hormigón, arena o cemento. Este equipo es muy utilizado en sectores como la ingeniería civil y geotecnia para proyectos de restauración y empresas de inspección. Otros sectores que utilizan este equipo son la minería, las fábricas de acero, las fundiciones y la industria de cerámica. El funcionamiento. Este es un instrumento portátil, ¿sí? Porque se lo puede manipular sin necesidad de tener una conexión eléctrica y sencillo. Consiste en un tanque presurizado, una balanza y una maleta de transporte, que es básicamente el equipo, ¿sí? El ensayo consiste en extraer parte del material a ensayar, o sea, de la muestra de suelo, que introduciremos previamente pesado con la balanza incorporado en el suministro o la maleta de transporte. Posteriormente, añadiremos una cantidad de carburo de calcio que producirá una reacción en el interior, aumentando la presión de modo proporcional a la cantidad de humedad en el recipiente. El resultado queda reflejado en la esfera del equipo. En resumen, beneficios al utilizar este equipo sería primeramente el equipo Speedy. Comparado con otros equipos es ideal para trabajar precisamente en campo, ¿sí? Ya que presenta tres ventajas. Es preciso y sencillo, es portátil y sin necesidad de alimentación eléctrica, y es versátil. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con este equipo encontrando el contenido de humedad de varios materiales. Los materiales serían el espécimen de suelo y el carburo de calcio. En los equipos y herramientas tenemos la balanza con sensibilidad de 0,01 gramos, aunque también, como mencionábamos en el fundamento teórico, la balanza en muchas ocasiones ya viene incorporado con este equipo. O sea, en la misma maleta de transporte de este tanque presurizado, que es el Speedy, tiene una pequeña balanza. Como las cantidades de suelo que se introducen dentro del equipo Speedy no son grandes, entonces la balanza también no es de un tamaño grande, sí, son pequeñas nomás, porque las cantidades que se pesan son pequeñas. El equipo Speedy es ese, lo que se ve en la imagen, en la parte derecha inferior de la pantalla, sí. Tenemos también, entre los equipos y herramientas, las dos esferas, el equipo de limpieza, que son las escobillas, el tapito y una cápsula. El procedimiento es bastante sencillo, pero las recomendaciones son bastante importantes para poder mantener las condiciones de lo que sería un mantenimiento óptimo del equipo. Primero, inciso A, limpiamos el equipo con la brocha interiormente. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el material puede quedarse pegado a lo que serían las paredes internas de este. ¿Sí? Inciso B, pesamos 26 gramos de suelo. Inciso C, introducimos el suelo al probador, una vez introducido el suelo al probador, agrega los 24 gramos de carburo de calcio. ¿Sí? En muchas ocasiones y también en otras bibliografías, en otros libros o en internet, van a encontrar de que colocan mayor cantidad de carburo de calcio. Y eso porque en muchas ocasiones cuando se está probando un equipo nuevo, se quiere saber cuánto es el margen de error o el margen de precisión que tiene el equipo. Entonces, en ese caso, en esas ocasiones, se colocan mayor cantidad de lo que sería carburo de calcio. Pero una cantidad general sería, y recomendada, 24 gramos de carburo de calcio. Inciso D, insertar las dos esferas al probador. Y esto es bastante importante. Es una de las recomendaciones más importantes. ¿Sí? Para, al introducir estas dos esferas al probador, como en la parte de la base del equipo está el manómetro, tienen que tener sí o sí el debido cuidado e inclinar el equipo speedy, para que, al introducir las esferas, no se golpee el fondo con estas esferas. Porque si colocamos las dos esferas y el equipo está verticalmente parado, ¿sí? Las esferas, obviamente, al introducirlas, van a caer directamente al fondo, ¿no? Y van a golpear lo que sería la base. Y en la base se encuentra el reloj o manómetro que nos mide el contenido de humedad. Y si nosotros golpeamos ese manómetro, lo estaríamos mal logrando. Y eso es, básicamente, lo más importante de este equipo. La medición del contenido de humedad. Entonces, tenemos que cuidarlo e inclinar el equipo cuando introduzcamos las dos esferas. Cuando ya esté el suelo, el carburo de calcio y las dos esferas en el interior, tapamos el equipo y lo agitamos durante aproximadamente un minuto. Y lo movemos en forma de que no choquen las esferas en el manómetro. Se puede evidenciar en la imagen. En esa posición se agarra el equipo y se empieza a dar giro de afuera hacia adentro, en forma circulatoria. No de izquierda a derecha, porque ahí las esferas estarían golpeando al manómetro igual, ¿no? Entonces, el giro que se realiza es un giro de afuera hacia adentro, en forma circular, ¿sí? En forma circular. Para que las dos esferas giren por donde estaría el cuerpo, ¿sí? La mitad de lo que sería este equipo de speed. Muy bien. Ahora, una vez que ya nosotros hayamos agitado este equipo durante un minuto aproximadamente, tenemos que observar el manómetro. El manómetro, aquí voy a volver a mostrar en la imagen, se puede ver en la parte de ahí, en la parte de dentro, que nos mide o que nos indica el contenido de humedad y al inicio, al ir agitando inicialmente el equipo, el manómetro va a ir empezando a moverse, va a ir empezando a moverse y la manejilla del reloj del manómetro se queda estática, ya generalmente eso ocurre cuando estamos a los dos minutos agitándolo, o un minuto y medio aproximadamente, es que cuando ya se estabilizó la amanecilla del reloj, ya directamente ese es el dato del contenido de humedad. La cantidad que nos muestre la amanecilla del reloj, que está en el manómetro, en ese que se ve en la parte de la imagen, en la parte de la base, ese directamente es el dato del contenido de humedad, no se lo introduce a fórmulas, no hay que aplicarle ningún factor directamente, el equipo nos bota el valor del contenido de humedad. Es sencillo, ¿no? Pero en cuanto al uso del equipo, es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Pero en cuanto al valor, en cuanto al tiempo, es bastante ventajoso utilizar este equipo, al menos cuando se va al campo. Y eso sería en cuanto al procedimiento. Vamos a los datos y fórmulas. Como no tenemos fórmulas, no tenemos ningún factor, directamente el valor que nos bota el manómetro del equipo SPDY es el contenido de humedad. Entonces, ustedes, para su laboratorio, en el punto 7 de datos y fórmulas, van a colocar lo que se ve en pantalla. El contenido de humedad que se obtuvo fue del 6%. ¿Sí? Como es directamente un valor sacado del equipo, del manómetro, ese valor estarían colocándolo. ¿Sí? En el punto 8, como reitero, no tenemos fórmulas, vamos a colocar el laboratorio, no tuvo ningún cálculo. ¿Listo? Puntos suelos arcillosos o materiales con cohesión, debido a que dicho material puede pegarse en el interior del equipo. ¿Sí? Entonces, ustedes entenderán de que la limpieza de este equipo es bastante importante. Lo primero que hemos visto en el procedimiento es limpiar, ¿no? Entonces, al no tener limpio, o al dejar material en las paredes internas del equipo, puede ocasionar una variación del resultado del contenido de humedad real que tiene una muestra, ¿no? Y esto, por eso es que se menciona, porque la arcilla es generalmente un material que tiene un índice de plasticidad alto. Eso quiere decir que cuando se trabaja con estos materiales, en lo que sería el contenido de humedad mediante este equipo Speedy, generalmente se suelen pegar el material de la arcilla en las paredes internas y cuesta sacarlo. Es por ello que aquí mencionamos en la observación que no se debe realizar con suelos arcillosos o materiales con cohesión, debido a que dicho material puede pegarse en el interior del equipo. Como punto 10 conclusiones, van a colocar también directamente esto que se menciona. En este ensayo se obtuvo un porcentaje de humedad del 6%. ¿Listo? Al igual que el laboratorio 3, este laboratorio 4 tiene su aplicación y su anexo. Eso, como en todos los laboratorios mencionamos, tienen que investigarlo, buscarlo en el internet. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces sería el laboratorio 4. No sé si hubiera alguna consulta, alguna pregunta. ¿O está todo claro? Auxiliar, yo tengo una duda, pero del laboratorio 2. Ya, adelante. O sea, más que todo, quiero asegurarme de ese detalle, ¿no? Usted menciona de unos tubos de acoplamiento, ¿cierto? En una parte de los materiales o del equipo. ¿Cierto? Y esos tubos de acoplamiento en sí vendrían a ser los tubos Shelby que usted menciona, ¿es lo mismo o es diferente? No, los tubos Shelby, miren, yo les mostré en el grupo de WhatsApp una imagen, ¿no? Les mostraba, este es el tubo Shelby que nos permite sacar muestras inalteradas. Ese es el tubo Shelby. El tubo de acoplamiento es otro, ¿sí? No es nada, es otro muy distinto al que tenemos en Shelby. ¿Sí? Este, a ver. A ver, no sé si puedo acá, a ver, ya, miren, este, a ver, ya, miren. ¿Se puede ver mi cámara, disculpen? Sí, se veía. ¿Ahora se ve? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Bueno, bien que preguntó el compañero. No sé si se puede ver, ahorita tengo un tubo de acoplamiento. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve, sí se ve. Ya, ese es el tubo de acoplamiento. En este caso, este es un tubo de dos metros. Para los que han hecho la investigación del ensayo CPT, ustedes saben de qué es el ensayo CPT. Es un ensayo que se utiliza para saber qué clase de suelo se encuentra debajo de la superficie. Y lo que se hace es trabajar con lo que sería la viscacha, ¿sí? Si hay rocas, entonces ya no se utiliza la viscacha, se utiliza la boca del lobo. Y a cada metro se golpea con la cuchara de terzaí, que es la cuchara bipartida, ¿no? Que nos permite sacar las muestras. Ahora, para avanzar, para avanzar en la profundidad, se utilizan los tubos de acoplamiento. Estos son los tubos de acoplamiento. Acoplamiento, ¿sí? Bueno, y estos, por ejemplo, se empieza con los un metro. Como les digo, las barras vienen de un metro. Pero ya cuando se ha avanzado, se tiene que seguir, ¿no? Y para seguir, entonces, ya se saca la barra de un metro y se continúa con esto, que sería el tubo de acoplamiento de dos metros. Y así sucesivamente hasta llegar a la profundidad de lo que sería el trabajo que nos han pedido, ¿no? Ese es el tubo de acoplamiento para el compañero que preguntaba. No sé si ahora respondía a la pregunta. Sí, auxiliar, gracias. Ya, bueno, miren, también he podido conseguir uno de los que sería la vizcacha. No sé si se puede, si se ve la pantalla también ahora, mi cámara. Sí, se ve. Ya, y la compañera sigue grabando, ¿cierto? Ya, muchas gracias. Bueno, bien, fíjense de que también he podido conseguir esto para mostrarles. Esta es la pala o la cuchara iguan o vizcacha que nos permite sacar la muestra. Ahorita, este es el campo, digamos, y este es el lugar donde vamos a hacer el estudio. Un ejemplo. Entonces, se limpia, obviamente, con la pala, se saca todo lo que es el suelo vegetal y se empieza a sacar la muestra con la vizcacha. Fíjense la forma de la cuchara. Es una cuchara partida, ¿sí? Que tiene en la parte de la punta lo que sería el filamento para poder cortar y esto se empieza a accionar, ¿no? Se empieza a accionar. Obviamente, tiene ahí su tubo de acoplamiento. Si ustedes acá pueden seguirme con la cámara. Ahí tienen los hilos, se coloca ahí la vizcacha. Y, bueno, ahí ya se empieza a trabajar, ¿no? Ahora, existen, obviamente, bastantes tipos de vizcacha. Este es otro tipo de vizcacha, ¿sí? Este es otro tipo de vizcacha. Pero el objetivo de esta vizcacha es poder hacer la perforación del hueco, sacar la muestra, o sea, se perfora. Obviamente, se lo gira y se hace presión para que vaya cortando el suelo y cavando. Se presiona hacia abajo. Y cuando ya tiene lleno aquí la muestra en su interior, se saca ahí, a un ladito, se saca todo lo que ha excavado. Y luego se vuelve a introducir. Obviamente, aquí tiene su tubo de acoplamiento y se sigue cavando. Se sigue cavando, se sigue cavando. Se saca ahí, bueno, se lo saca a un ladito ahí. Y se va haciendo la excavación a la profundidad que se nos pide hacer. A la profundidad que se nos indicó, ¿no? Bueno. Listo, entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta, de lo que hemos avanzado hoy, o de lo que el compañero preguntó también de las anteriores clases. ¿Está todo claro? ¿Cuándo sería la presentación de estos dos laboratorios? Bueno, de laboratorio 3 sería el siguiente lunes, y del 4 sería de este al próximo, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Sí. Todo por Classroom y Antepede. Sí, ahora, muy bien. Como ya hemos acabado, voy a sacar captura de los asistentes. De acuerdo a lo que han puesto su nombre en su perfil de Zoom. Los que no lo hayan hecho, les pediría que coloquen su nombre. Y ahorita estoy sacando la captura de pantalla. ¡Gracias!